¡Hola! Bienvenido a otro video. Estoy feliz de verte de nuevo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es que queremos conocerla, presentarnos, ¿no? Entonces le vamos a preguntar su nombre y vamos a dar el nuestro. Entonces la pregunta es, ¿qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Y responde diciendo, mi nombre es Victor. Mi nombre es Alejandro. O mi nombre es Melquiades. Una vez que hayas respondido la pregunta, pues no debe quedarse la conversación ahí. También vas a preguntarle su nombre y puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes decir, ¿and you? Puedes simplemente preguntar, ¿and you? O puedes repetir la pregunta, ¿and you? ¿Qué es tu nombre? Ambas maneras están perfectamente dichas, no hay problema. Entonces te responderán también, My name is Jonathan, my name is Juan Carlos, my name is Guadalupe, etcétera, etcétera. ¿All right? Vale. Y después, pues, ¿qué sigue? Decir, gusto en conocerte. Y eso es, nice to meet you. Nice to meet you. Y te responderán, nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Okay. Vale, vale. Entonces, lo que sigue, pues, es practicarlas. Recuerden, repitan las veces que sea necesario. Pausen el video. Y vamos a la práctica. Entonces, una conversación presentándose, se daría algo así, como Hi, what's your name? My name is Victor. And you? What's your name? My name is Alejandro. Oh, nice to meet you. Nice to meet you, too. Vale, ¿ok? Entonces, vamos a practicarlo. Yo les voy a hacer la pregunta y ustedes me responden. Hi. What's your name? My name is Victor. Nice to meet you. Ahora a ti te toca empezar. Vale, yo espero la pregunta y respondo. My name is Victor. And you? What's your name? Nice to meet you, too. Listo. Ok. Lo ideal es que puedan preguntar y responder en los espacios que les pongo. Así llevarán un ritmo bastante bueno. No se recuerden, no se desesperen, pausen el video, repitan las veces que sea necesario. Vale, todo, recuerden que todo es con práctica, nadie nadie está sabiendo. Uno si quiere ser bueno, pues tiene que practicar. Vale, pues aprender un idioma distinto al nuestro no es nada fácil, pero tampoco es nada del otro mundo. Me gusta hacer hincapié en el hecho de que, pues, en inglés es una herramienta que vamos a utilizar a nuestro beneficio. Es una habilidad social que nos permite comunicarnos con más personas, ok? Entonces, me da gusto que estén aquí, que estén viendo este video y también quiero conocer sus opiniones. Todo, todo es válido, todo es válido. Toda retroalimentación, retroalimentación es válida. Les agradezco. Y, pues, síganos en nuestras redes sociales. Seguiremos subiendo videos, compartiendo tips próximamente. Bueno, gracias por ver. Bye. Y no olviden suscribirse. Activen la campanita para que reciban las notificaciones de cuando subamos video nuevo. Adiós. Activen la campanita para que reciban las notificaciones de cuando subamos video.